Bienvenidos una vez más, hoy tenemos un nuevo testeo rendimiento en el iPhone 14 Pro Vamos a ver cómo se comporta la isla dinámica con los juegos más pesados Ya que este dispositivo viene cargado de emociones No te despegues ni un segundo porque miraremos cómo se puede jugar en este procesador nuevo Por parte de Apple, vaya que sí es bastante potente El A16 Bionic construido de 4 nanómetros Aquí la pantalla nos ofrece un montón de configuraciones incluyendo HDR, 120 Hz, Dolby Vision con un pico máximo de hasta 1000 Vamos a jugar en este juego, aquí lo vamos a poner a prueba de manera natural Según el juego Tower of Fantasy llega hasta 120 fotogramas por segundo con la configuración UHD Tiene un pico bajo de hasta 80 entre 60 Vamos a ver cómo se comporta aquí en tiempo real Por favor en la parte izquierda se está mostrando los fotogramas por segundo Hay lag por ahí, la verdad por ahora no Miraremos cómo se comporta con estos enemigos, estos rufianes que quieren que lo mandemos para su casa Hablando de su calentamiento, aquí este juego sí está sufriendo este dispositivo Ya que lo tenemos hasta la configuración máxima Porque para eso estamos viendo este testeo de rendimiento Si en un caso ustedes empiezan a sufrir un poco de lag, entonces bájenle un poquito a la resolución Y también los fotogramas por segundo Sin embargo la jugabilidad está bastante bien Si en un caso es demasiado, demasiado calor, entonces por favor pueden ponerle un fan cooler No sé cómo le puedan llamar, pero aquí la jugabilidad ha sido excelente hasta el momento sin ningún lag Y la batería sí se ha drenado un poquito debido a que es bastante corta Ya que el Pro Max nos ofrece un poco más allá de lo que podíamos imaginar Bien con este resultado No te despegues ni un segundo porque iniciamos el testeo de rendimiento en el Apex Legend Otro juego bastante pesado, lo tenemos en extremo HD También los fotogramas por segundo, modo realista Muy bien Vamos a ver que aquí también nos ofrece un buen resultado Y nos llega a 60 fotogramas por segundo Este procesador y el calentamiento no va a sufrir tanto Porque no es igual como el Tower of Fantasy Te recomiendo que vayas a verlo porque lo pusimos a prueba Y el rendimiento fue bastante satisfactorio Supongamos que este Apex Legends sea igual que el Call of Duty Esto significa que la jugabilidad va a estar muy satisfactoria Sin calentamientos colaterales Sin tener algún lag por el estilo Ya que este nuevo procesador A16 Bionic de 4 nanómetros Nos ofrece unas buenas ventajas Con una GPU poderosa de llegar hasta 120 fotogramas por segundo Me he quedado bastante satisfecho con este test de rendimiento Es primera vez que probamos un iPhone Debo decir que aquí como por ejemplo La textura en esta pantalla se presta para todo Ciertamente la isla dinámica está un poco grande Viéndolo de mi punto de vista no afecta tanto Ya que el dedo izquierdo siempre lo vamos a tener en ese lado Entonces si o si no me ha afectado para nada Considero que es cuestión de costumbre Si es que vas a utilizar este iPhone para el modo de jugabilidad Aquí nos ponemos en modo caza Porque si está el enemigo corriendo por ahí O los pasos o los que lo estamos siguiendo Por medio de los altavoces que son duales Aquí se presta para eso Ya que si está a la izquierda o derecha Estamos genial con eso Jugando bien se llega a ganar Bien con ese resultado Para los amantes al Fortnite Lo logramos descargar Y aquí está un poco limitado el juego Ya que no nos ofrece más allá de las configuraciones Que ya estamos acostumbrados Pero eso sí Estamos a 60 fotogramas por segundo Y también con la calidad épica Según veo yo la pantalla ¿Dónde está disponible? Pues es como que si fuera una plataforma adicional O una aplicación a tercero Ya que tuvieron unas contiendas O más bien peleas anteriormente ¿Dónde está? Se llama GeForce Now Aquí pueden ustedes descargar esta aplicación Y hay una variedad de juegos Incluyendo el Fortnite Sí, Epic Games tuvo problemas con Apple Entonces también los banearon Incluso con Android también tuvieron problemas Entonces aquí vamos a probar Cómo luce este modo de jugabilidad Y ojo Hasta el momento Cero lags Esto significa que Vas a jugar como que si tuvieras descargado El Fortnite En el mismo dispositivo Pero obviamente Es una aplicación a terceros GeForce Now Pero la jugabilidad está bastante bien Y veo que hay un poco de desajustes A veces Con los botones Pero esto se va a ir arreglando con el tiempo Pero sin embargo La jugabilidad está bastante bien El calentamiento no ha sido excesivo Debido que a 60 fotogramas por segundo Podemos jugar un juego muy pesado Y bastante bien El calentamiento Y la batería Esto va a significar Cómo uses tu brillo Ya que la batería recuerda Es bastante pequeña Sin embargo Podemos darnos unos buenos resultados Por lo menos Considerando Unas 4 horas O 3 horas Dándole sin parar Pero esto va a depender del juego Si estás usándolo Como por ejemplo En el Wi-Fi Posiblemente te dé unas 4 horas Bien justas Ya que la batería es Bien pequeña Aunque Diciéndolo bien El sistema de Apple No consume Más allá De lo que ya estamos acostumbrados En tecnología Android 3200 mAh Que está bastante bien Entonces Como ustedes pueden ver La jugabilidad Aquí en el Forner Ha sido bastante satisfactorio No he tenido quejas De nada Hasta el momento Le hemos dado Con todo Algunos rufianes Y sí Que está bastante genial Uy ¿A dónde va? Aquí se están peleando Estos buenos samaritanos Vamos a ver Si los podemos Defender uno al otro Pero alguien más Se esconde a la izquierda Y solo queda Uno a uno Eso está bastante genial Porque aquí miraremos Quién es el más pro Si juegas bien Ganas la partida Vamos a ver con todo Uy Parece Canguru Va a desaltar Pero le damos con todo Uy Nos bajó Casi media vida Uy Adiós muñeco Parece que nos están dando Por allá Uy Casi nos llega Y nos mata Uy Ojo con eso ¿Será que Nos va a vacunar? Nos va a mandar para el lobby Uy Yo creo que sí Solo nos está viendo 20 hercios Es mucho Lo podemos bajar un poco más Para que no se caliente Sí, la verdad que sí Podemos bajarlo Miren cómo interpreta El cielo El personaje El sol El movimiento En las plantas Ese Ese movimiento Que nosotros queremos Como gamers Está bastante genial Aquí hay otros rufianes Vamos a ver Nos ponemos en modo turbo Porque iniciamos ya Este testeo Uy Miren esto Sí que está bastante bien Cómo luce esto Ahora le tiramos Con todo Y apuntamos en la cabeza Y 35 puntos Le hemos bajado Uno más Y se va A su casa No te quedes ahí bebé Muévete Porque está muy fácil Manejarlo Entonces amigos Aquí ha llegado El testeo de rendimiento En el Genshin Impact Iniciamos ahora El testeo de rendimiento En el Call of Duty Mobile Aquí En este Procesador Así que No va a sufrir Para nada Esto significa Que la calidad gráfica Lo podemos subir Y los cuadros por segundo También En la pantalla Lo podemos poner En modo realista Nos han bajado De rango Porque Ha sufrido Una actualización Que más adelante Van a incluir El jugador O ya lo vi En Messi Vamos Messi Pero qué carajo Estará haciendo Messi Por acá Sin duda alguna Vamos a poder Aniquilar A varios enemigos Con él Es como una skin La vida Es como un juego La gente Puede jugar Contigo Como quiera Pero tú Puedes darle El Game Over Eso está genial Aquí viene Un butcito Ciertamente También somos Muy pro No, no, no No lo dudo Pero aquí estamos Viendo el testeo de rendimiento La grama Luce Muy bien También como luce En los paisajes La sombra En los árboles No he tenido quejas De nada Por el momento Si hay un delay Por aquí No La pantalla De este dispositivo También luce Bastante bien Incluso La isla dinámica No he tenido Quejas de nada Porque siempre El dedo va a estar En la izquierda A menos que siempre Vas a tener que mover Los botones Pero esto Va a depender De ti Muy bien Con eso Ahora iniciamos Otro testeo de rendimiento Con un juego También muy recomendado El Puji Mobile Aquí este procesador No va a sufrir Para nada Es como que Si estuviera jugando El Free Fire Aquí nos llega En configuración máxima HDR En 2K Y también en Ultra Tanto como en el lobby Y también cuando Estamos en una batalla Royal El cielo Luce de una manera genial La isla dinámica No me estorba Para nada Lo he dicho Bastante bien Me he acostumbrado Incluso La pantalla Es una LTPO Super Retina XDR OLED 120 Hz HDR10 Dolby Vision 1000 nits De máximo pico Imagínense Tanta pantalla Y también es que El precio No está nada barato Pero si Imaginamos que Lo vas a agarrar Para Por ejemplo Jugar tus juegos Favoritos No vas a tener Quejas para nada Ya que si se presta Para cualquier Videojuego No voy a hablar Si probamos Algún emulador Porque estamos Incitando A ya lo que Ya saben ustedes A la piratería Entonces este juego Lo tomaría YouTube Como mejor No lo digo Entonces El copyright Está ante todo Miramos aquí La jugabilidad Ante la grama La sombra De los árboles La casa Luce bastante genial Sin duda alguna El HDR Si está dando Buenos resultados Aquí También si Jugamos con El amigo Podemos hablar De manera correcta Sin ningún delay Para nada El volumen Está bastante justo Incluso Aquí también Si el enemigo Está a la izquierda O la derecha Se va a escuchar Bastante bien El calentamiento Aquí en este juego No hay nada Nada De calentamiento Ya que no es Muy exigente Como los videojuegos Anteriores Si tu parte favorita Es el Fortnite Puedes irte Genshin Impact Apex Legends Caloduri Entre otros Puedes irte A verlo Aquí le damos Con todo Este muñeco Ya se va a ir Para el lobby Uy Es que lo vamos A rematar Entre todos No muchachos No sean así Carajo Demole un poco De más de chance Alguien me está disparando Por aquí Si ahí está Escondido Y todo es un busito Uy Le damos con todo Lo mandamos Para el lobby Bien con ese resultado Ahora nos ponemos En motoreto Porque vamos a iniciar El testeo de rendimiento En el Asphalt 9 Legend Aquí también Esta pantalla Se va a ofrecer Con unos colores Bastante realistas El juego también Se ofrece para eso El calentamiento No vamos a sufrir Para nada Como queremos Aniquilarlo A nuestros adversarios Haciendo unas piruetas 360 Dándole con todo Utilizando el turbo Así que aquí Vas a tener Un rendimiento bestial Sin duda alguna Hemos estado jugando Y no ha habido Algún lag Un delay por ahí Incluso Algún bajón En los fotogramas Por segundo Está bastante genial Esta pantalla Incluso el procesador Ha dado unos buenos resultados Ya lo probamos Con los juegos más pesados Así que El rendimiento Ha sido bestial Un poquito Si se calienta Debo de considerar Que si se calienta No excesivo Que te puedas quemar Las manos Pero en los juegos Más pesados Si o si Cualquier dispositivo Se va a calentar Esto significa Que si lo vas a utilizar En modo game Bájale un poquito A los fotogramas Por segundo Y si quieres utilizarlo Para facebook O streaming Por favor Comprele Un fan Y nos llevamos La partida En primer lugar Destruimos varios vehículos Sin duda alguna Vas a tener problemas Con la aseguradora Bienvenidos ahora Al testeo En el Free Fire Pero en el Max Si Aquí es un poco Más pesado Más allá Que el Free Fire Normal La pregunta del millón Es que ¿Cómo va a correr Este dispositivo En el Free Fire? La verdad que Va a ser De manera genial Va a volar No hemos tenido Quejas para nada Hasta el momento Apple nos ha dado Unos buenos resultados Si hemos tenido Algunos calentamientos Con el juego Más pesado Pero es normal Ya que cualquier dispositivo Se calienta Con algún juego Bastante pesado Delay En pantalla No hemos tenido La LTPO Super Retina XDR OLED 120 Hz HDR 10 Dolby Vision Con un pico máximo De hasta 1000 nits De brillo Tienes un pantallón Lo que me puedo fijar Es la Isla dinámica Si te va a ofender Un poco Si en caso Utilizas los botones Un poco más arriba Pero en mi caso A mi no No me afecta para nada Porque el dedo izquierdo Tapa totalmente La isla dinámica La batería Esto va a depender Siempre del usuario Siempre del juego Siempre del brillo Siempre va a depender También si es que Lo utilizas En el wifi Obviamente Te va a dar Un poco más De batería 4 horas O 4 horas y media Depende del brillo Todo en caso Pero si te va a dar Esa duración De batería Jugando sin parar Si juegas Con red móvil Te puedo decir Que te puede llegar Hasta no más 3 horas Como recta final Muchas gracias Por llegar hasta aquí Viendo este video No olvides suscribirte Dale un poderoso like Y también Debo de agradecer A la tienda De phones De Guatemala Por enviarme Este dispositivo No está a la venta Por el momento Pero más adelante Posiblemente Incluyan todos los modelos Pero si te lo quieres Comprar a un futuro No muy lejano Puedes irte a tu tienda De confianza Y adquirir este Equipazo Porque ya vimos juntos Como fue su testeo Rindimiento En todos los videojuegos Hasta la próxima En un nuevo video Adiós